La E, Liga MX, Código 8. Pachuca 3, Cuerza 0, 0. Quijuana 0, 0, no, Quijuana 3, 0, Puebla. Morelia 1, 0, Cucha Azul. Quigueles 2, 3, Pumas. América 5, Mecasa 0. Santos 1, no, Santos 2, Atas 1. Guarajara 1, León 1. Coluca 2, 8, Monterrey. San Luis 3, 2, 3, San Luis. San Luis 3, Ciudad Juárez. Y no pude hacer un video el jueves porque fue mi compañero y no tuve tiempo de hacer un video el día de mi compañero. Y por eso el jueves, no, 30 de abril de mi compañero. Y por eso no hice un video el otro jueves pasado. Yo fue el jueves para el otro pasado y no pude hacer ningún video. Y que más, y el lunes no pude porque no tuve tiempo, no, no quise hacer un video el lunes, no, no quise. Y veo por otro video, comparte el gusto y ya veo por otra semana. Y si veo el lunes y ahí, ahí lo vemos el lunes. Por mañana lo vemos. Hola, gracias a Dios. Mañana en YouTube nomás. En Facebook no. En YouTube nomás. Voy a subir este video en YouTube. Y en Facebook. Voy a subir este video en Facebook y en YouTube. Todo el video. Se veo por otro video. Bye, bye. Bye.